Sismo de magnitud 6.3 estremece Arriaga, Chiapas. Un sismo de magnitud 6.3 sacudió el municipio de Arriaga, Chiapas este lunes, 5 de agosto, según informó el Servicio Sismológico Nacional. El temblor, que fue sentido con intensidad por los residentes locales, se produjo en una de las zonas con mayor actividad sísmica de México, debido a la interacción de importantes placas tectónicas. Chiapas se encuentra en una región donde la placa de Cocos y la placa de Norteamérica convergen, y en la parte sur del estado, la placa de Cocos también hace contacto con la placa del Caribe. Esta área de contacto se extiende a lo largo de la costa del Pacífico frente a Chiapas, lo que explica la frecuente actividad sísmica en la región. El Servicio Sismológico Nacional continúa monitoreando cualquier réplica y posible impacto en la zona afectada por este significativo sismo. Gracias. Gracias.